Saludos pilotos virtuales, bienvenidos al primer capítulo de la campaña Raven One Dominant Fury by Baltic Dragon, una de las mejores campañas de F-18 que pueden adquirirse y tengo que darle las gracias a mi colega Azamen que tuvo el detallazo de regalármela. La verdad es que hace poco os comenté en un directo creo en un vídeo que me estaba leyendo el libro de Raven One que me estaba flipando y esta misión o esta serie de misiones estas campañas además de hacerlas Baltic Dragon ha participado Kevin Miller el autor de la novela que ha puesto voz a muchas de las cosas y varios pilotos reales y tratan de recrear de una manera súper fiel pues a uno de los deployments que tuvieron lugar en principios de los años 2000 pues cerca del Mediterráneo del este del Mediterráneo por la zona de Siria y demás y bueno es una auténtica pasada y ha decidido oye por qué no hacemos una serie o me grabo qué tal voy haciendo el desarrollo de esta campaña quizás os gusta depende del apoyo que tenga esta visión grabaré el resto de capítulos y vamos con el primero que es alucinante y muy 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 difícil esta campaña es para la gente que ya domina el hornet y quiera un reto y quiera un auténtico placer de sentirse un auténtico piloto de F-18 porque ya digo es bastante complicado pero vamos a sufrir y vamos a disfrutar juntos con este capítulo 1 así que vamos a leer el briefing que es muy importante y a ver qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo pilotos pues vamos a intentar pasar por el briefing porque es súper importante sobre todo en estas misiones que son tan complicadas para ponernos en situación y saber lo que debemos hacer nuestro contexto formamos parte del USS Valley Force un portaaviones nuclear ficticio que se encuentra a 55 millas náuticas al sureste de chipre la hora las 18 45 del 22 del 4 del 2005 nosotros somos el lcdr james flip wilson no sé lo que es un lcdr pero imagino que sea un rango militar acabamos de llegar a los ravens que serían nuestro escuadrón y tenemos que bueno iniciar nuestro training más que un training sería pues nuestra readaptación un poco a los aterrizajes en portaaviones con mal tiempo y resulta que hoy hace un tiempo infernal vamos a practicar un case 3 launch y case 3 recovery el lanzamiento será a las 18 50 y el recovery tiene previsto ser a las 19 45 hace un tiempo infernal y además el sistema de aterrizaje automático está en mantenimiento y no lo podremos utilizar o sea más movidas chungas para por si no fuera suficientemente chungo nuestro ejercicio que vamos a hacer básicamente es una práctica de interceptación así que para ello tendremos que monitorizar lo que nos va diciendo que hay un que es nuestro líder y ver nuestro briefing y nuestro piernógrafo para saber lo que tenemos que hacer básicamente tendremos que despegar hacer un rillo y una 20 millas en el primero way point una vez que lo hayamos hecho pondremos el tacán en modo aire aire y el tacán que nos dicen que es este de aquí aquí nos lo pone aquí al final tacán yardstick de todo esto nos vendrá el piernógrafo el tacán aire de yardstick es un tacán que tendrán nuestro wingman me imagino para saber cuándo podemos hacer una distancia estar una distancia de unas 40 millas porque una vez que lleguemos a una zona despejada practicaremos esa interceptación que lo veremos más adelante cómo se hace y después de haber hecho un par de interceptaciones entre el líder y el wingman o sea nosotros seremos el wingman procederemos a un tanker haremos repostaje aire aire y luego procederemos al que street recovery pero tenemos que hacer totalmente caso a las coms que en este caso sí que son realistas y muy difíciles porque no estamos solos sino que formamos parte de un package muy grande y para el recovery y tenemos que hacerle caso a los tiempos y a las distancias y a los vectores que nos vayan dando no es llegar y ya está así que vamos a intentar hacerlo porque fácil desde luego no es me gusta mi contenido y quieres apoyar al canal pues dale un ojo a mi patrón además de apoyar al canal obtendrás beneficios exclusivos desde tan solo 250 dólares al mes tenéis el link en la descripción bueno pues estamos en cabina 22 de abril de 2005 1845 y listos para una misión infernal vamos a cerrar la cabina damos batería cerramos cabina y vamos a iniciar el avión como hacemos siempre tenemos que salir en este tiempo de mala muerte y realizar unas prácticas de bueno de interceptación con nuestro compañero con nuestro jefe en este caso vamos a ir encendiendo mientras vamos hablando y después de hacer un par de prácticas de interceptación sin armas simplemente simuladas con el radar haciéndolo de manera realista como vamos a ver más algún título a continuación tendremos que ir repasándolo en el aire que nos da tiempo de repasarlo un poco a ver la pelista encendemos motor izquierdo vamos a poner las luces también y después tenemos que hacer un repostaje aire aire bastante chungo chunguísimo con el tiempo que está haciendo con el tanque el que es mucho más difícil que el que hacemos normalmente el café 135 que es enorme que tiene muy poquita digamos tolerancia a la hora de equivocarse porque digamos que la manguera que te da fuel es mucho más corta vamos a poner motor izquierdo y después aterrizaremos en el portaaviones si es que podemos con este tiempo infernal en el libro las pasan canutas y creo que aquí por lo que he entendido ocurre más o menos lo mismo el portaaviones se movía y en el momento que aterrizar te mandaban a hacer un go around aquí supuestamente lo van a simular como que se mueve está está moviéndose digamos la cubierta de portaaviones y el gancho no engancha y te obligarán a hacer un go around y a ver qué es lo que pasa porque en el libro pues a un tío le tiene que poner el gancho no quiero hacer más spoilers del libro pero no aquí no creo que a veces se nos pueden poner el gancho no pero bueno a ver qué pasa a ver motor derecho vamos a iniciar ya también para alinear alineamos los inerciales ya tenemos otro derecho control de superficies enseguida me hará un check-in el jefe presentamos el control de superficies oxígeno listo flaps arriba luces as required en este caso bastante vamos a armar ya el asiento de inyección líder reseteado desde superficies este ando superficies del avión moviendo superficies listo vamos a poner superficies listas sin fallos flaps en medio takeoff trim y estabilizador en 15 vale ya me está chequeando el jefe le damos a space van a ver qué me dice el jefe este es el airboss el que es el jefe del portaaviones digamos vale tendremos que esperar hasta que los chalecos amarillos nos den el ok para mover así que nos da tiempo de preparar el data link y todo lo demás aquí tenemos un montón de cosas interesantes en el tecnógrafo primero el tacán 112 x-ray así que vamos a poner tagán 112 x-ray y activado el i ls la frecuencia va a ser el canal 6 así que ponemos el canal 6 enter y la activaremos y el datalink va a ser 336 para el airboss así que activamos 336 y este 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 ya estaría para las frecuencias de parcher en 121 decimal 4 ya tenemos 121 decimal 4 y la que usaremos con nuestro wingman 303 decimal 5 que es la que pone aquí la tactical la radio táctica está la que tenemos que tener siempre en la 2 iremos cambiando siempre en la 1 de momento ya estaríamos vamos a alinear el visor del casco que es importantísimo para el día de hoy así que vamos a poner el germen mount display vale vamos a hacer un testeo desde bit y desde displays y desde hmd y lo alinearemos para que coincida perfectamente con la posición en la que estamos sentados presionamos y está está perfectamente alineado vale quitamos en lo de alinear y ya estaría vale y nuestro líder mira aquí tenemos este y está perfectamente centrado y ya está este es el aguax es el que emitirá toda la frecuencia de datos de la red en la que estamos no leen más cosas vamos a ponerla esto nos dejaremos en el stand by a ver esto ya no lo voy a poner más así que pondremos el situation awareness en un lado y en el otro vamos a poner el hsi pondremos waypoint 1 modo waypoint y secuencia que es lo que tenemos que hacer en teoría ir hasta el primer waypoint hacer un rejoin a 20.000 pies e iniciar el ejercicio el ejercicio nos lo dicen aquí en el punto 1 el líder en el y el fighter cada uno se va a un lado nos dirá un rumbo y nosotros en rumbo contrario y ahora 40 millas haremos un hook in o sea cada uno hacia nuestro lado a 180 grados de viraje y nos blocaremos en el radar una vez que hayamos hecho merge yo me tengo que poner detrás del bogey vale entonces primero yo seré el fighter me imagino y luego será él el bogey no lo sé ya nos irá diciendo sobre la marcha de momento esto es lo que hay que hacer vamos a dejar estas frecuencias así yo creo que ya estaría a ver vamos a asegurarnos de que el líder está vale el agua se acaba de ir voy a decirles que me quiten ya los calzos porque ya enseguida nos van a decir venga ahí está yellow shirt give you a sign to start catapultados vale esto creo que se puede quitar dándole al espacio sí catapultados catapultados es esta de aquí vale pues ya estaría mucho cuidado vamos a poner nose wheel en high quitamos el parking brake vamos a ir saliendo creo que le ha echado una bronca a alguien pero creo que no era nosotros vamos a salir con mucho cuidado de no darle con el ala al morro de los tomcat así que nos vamos a abrir aquí creo que ya no le damos vamos a ir recto aquí ahí y luego con mucho cuidado nos meteremos aquí en el futuro nos van a poner un chaqueta amarilla de estas que nos dirija exactamente a la catapulta lo cual va a estar muy guapo porque ya todos los obstáculos y demás nos los van a ir diciendo vamos a ir poniéndose aquí con cuidado yo creo que no le doy no le doy es que no se distingue bien esto con vr se hace mucho mejor vale voy a ponerme adelante hasta que él me detecte me detecta mal rollo ah si si me ha detectado perfecto digo no me detecta mal rollo bueno pero si si funciona bien abrimos alas espera que termine de abrir venga nos acercamos un poco y espera quieto ahí que nos aseguren mira ya empieza a subir la plataforma de atrás tenemos todo bien vale pp1 seleccionado bajamos gancho gancho abajo avanzamos un poquito vencemos la resistencia del escalón ahí está parando que nos reajusten aquí se vuelve un poco loco hasta que nos termine de reajustar ahí está vale y aquí está el jefe ahí está el jefe vamos a terminar a esperar que le terminen de poner o no que narices no este me dice que vaya saliendo pues voy a salir vamos si en total vamos cada una nuestra bola web pero tú no potencia militar noventa nueve por ciento todo listo saludamos vale post combustión nos agarramos cuidado con el cuello bien tren arriba claps en auto mirando a la derecha ascendiendo ascendiendo ángeles 20 vale vamos a relajarnos que tenemos todavía no tengo que gastar tantísimo combustible a lo loco activamos rwr vamos a cambiar a departure si no me equivoco vamos a cambiar a departure si no me equivoco que bonito es cuando haces esto y llegas a esta parte vamos a poner la p en modo cpl cambiamos a strike y strike es la 2 ya estaría y le damos a espacio cambio de frecuencia cambio de frecuencia vamos a quitar esto no hace falta no tengo ni contramedidas vale el jefe se ha quedado por aquí detrás entonces tampoco voy a ir poniéndome ya alguna cosa preparada para interceptarlo entonces voy a activar ya el flip que se vaya calentando y vaya funcionando y luego ya lo pondremos en modo aire aire para interceptarlo vamos a disfrutar de esta parte del ejercicio el estrés vendrá luego ahí lo tengo corto un poquito no hace falta ir tan rápido desactivo el piloto automático y vamos a ir hacia él facilísimo hacer el rejoin así igual hizo que cuando vamos con el MIR 15 y tenemos que hacer un rejoin que puedes estar dando vueltas como un lerdo encima de una ciudad y no verde vale pues ahí está no lo voy a bloquear con el radar todavía de momento vamos visual estamos entre capas de nubes así que vamos guay y esperar a que me diga el jefe Cajun es que se llama Cajun vaya nombre no sé si es el callsign o vale ahí tenemos a Cajun no sé si... luego la compresión de YouTube no se ve porque es un puntito pero está ahí a ver quiero intentar pillarle sin meter poscombustión ahí lo tengo o sea ya ha llegado el tío vale y él está haciendo órbitas también esperar a que yo le pille vale estoy listo spacebar a ver ahora ponemos combustión el tío vale vale norte aquí vamos a currar pues me voy al norte venga poscombustión y me voy a ver lo dicho listo ya estamos yendo rumbo norte nos mantenemos aquí y hay que separarse 40 millas ap v alt vamos a poner el heading fácil cero enter y ap hsl ahí estamos yendo justo hacia el norte a ver modo aire aire perfecto ya se me pone el TGP listo 40 millas y aquí abajo quitaremos esto que ya no necesita absolutamente para nada y pondremos el situation awareness a 40 millas lo hacemos soy y ponemos aquí esto y sabemos si miramos que este es nuestro coleguita y que ahora mismo lo tenemos a match 0.8 alejándose y a 15 millas y hay que esperar a tenerlo a 40 ahí estamos tenemos el TGP listo voy a hacerlo soy ahí está máximo narrow ahí está ahí está el máximo zoom para que luego lo podamos ver si lo captamos y en modo TV no modo infrarrojo con el white hot o el black hot el white hot ahí lo veremos mejor 33 millas ya enseguida el coleguita nos va a dar la turra para dar la vuelta él mismo nos va a decir cuándo vamos a poner aquí el modo cuatro barras está bien y escanea en 60 no en 40 más mucho más fácil para pillar ahí lo tendremos como sabemos dónde está no tiene pérdida vale ya está a punto eh 39 a punto eh quito el piloto vale vale tú eres el bogey mirando yo soy el fighter recordamos el fighter es el que tiene que ir por detrás rumbo 180 venga te voy a pillar ahí estamos rumbo 180 soy el radar y localizado y bloqueado y bloqueado en el TGP máximo zoom vamos hacia él pero tenemos 35 millas lo tenemos tanto aquí como aquí como aquí como aquí un buen ejercicio para ir practicando el bvr que es lo que haremos en el último momento bueno cuando queden pocas millas se va más 0.85 nosotros haremos este viraje para ponernos detrás o sea más o menos cuando lo tengamos entre estas dos barras un poquito antes de las dos 30 millas aquí nos dice la distancia exacta tenemos seleccionado un AIM-9 podríamos seleccionar cualquier misil de larga distancia pero ahora mismo como no tenemos armamento nos da igual vale cuidadito eh 16 millas y se le ve perfectamente esto viene muy bien cuando hagáis aire aire eh para evitar también fuego amigo vale a punto de llegar a la marca del máximo disparo del 9m y ya está a 10 millas recordar que este es el el máximo la distancia máxima de de un sharewinder entonces ahí está está muy cerquita ves ahí está lo veremos con el casco tenemos que calcular para empezar a hacer el viraje y ponernos detrás de él evitar hacerlo antes de tiempo vamos mirando ya a la veamos y la combustión ahí está máximo los ponemos detrás y splash lo tendríamos vamos a ponernos detrás hasta que él diga que se acaba el ejercicio que está dando post combustión eh vamos el tío eh le está dando post combustión vamos a ver si sigue sigue en post combustión ahí no se ve en modo tv pero en infrarrojo mira bueno que te que te tengo tío que más quieres cortamos ya cortamos vale yo me voy al sur vámonos al sur mismo ejercicio rumbo 1-8-0 vamos a procurar no gastar mucho más 9.000 libras 9.000 libras ahí está 1-8-0 raven ese es el bogey vale ya está viramos rumbo 0 3-4-2 turn in as the fighter bogey steady seguimos virando hacia el norte vale rumbo norte ya enseguida lo vamos a tener hacemos hoy el radar blocaje blocado 8.600 libras está muy bien luego si vamos al tanker como mucho tendré que llegar 2.000 libras más y ya iré bien ya digo va a ser un infierno o sea olvidaos del kc 135 que es muy estable que tiene mucho margen de tolerancia la cesta que no se mueve aquí lo va a hacer en mitad la tormenta mirando y de noche en fin comenzamos el viraje que me duermo os abrimos a derechas vamos a ir juzgando el giro la veamos ya con suerte que lo vemos con el casco si no poscombustión y máximas Gs ahí está y Fox 2 vámonos quitamos el AA aquí vamos a poner el SA y le seguimos vale hay que cambiar a POM 1 y espacio cuidado que no se nos vaya lo voy a desbloquear lo voy a desbloquear de todas maneras y luego cuando atravese nubes le volveré a bloquear porque si no va a ser un infierno eh si no va a ser un infierno no se va a ver nada vale vamos a poner esto aquí y aquí el SA vamos a ponerlo al mínimo o a 10 millas quitamos la secuencia que no me hace falta lo ponemos a 5 millas ahí está el radar de momento no lo apago no lo apago porque en cualquier momento puedo hacer un border side y bloquearlo en cualquier instante que será cuando atravese nubes pero dónde está ahora ah ahí están vale lo tengo ya verás sacamos el probe cortamos el radar bajamos la intensidad ahí lo tengo dios si me ha costado eh voy a poner el SA aquí venga a ver si ahora ya me puedo estabilizar un poco un poco difícil eh ¿se ha soltado? peor turn sí ahora mismo compadre dios estoy sufriendo eh a ver a qué velocidad van a ver si me puedo pasar por debajo eso es pásame por debajo ahí está despacito no puedo hacer una aproximación normal ahí está tiene unas S ahí está el jefe y ahí está este vale y ahora haremos el pre contact que lo haremos como como siempre como tanker F6 y F1 velocidad 300 vale ya me sirve para hacer una idea aproximada y ahora ya podemos dejar de hacer estas brusquedades por favor vamos a hacerlo suave 339 vamos a cortar combustible deberíamos de ponernos aquí el fuel tengo seis mil y pico tampoco tengo que llenar tanto eh pero bueno vamos a llenar un poquito que no me fío venga además lo estamos haciendo mientras estamos haciendo virajes a izquierdas lo cual es una una jodienda pero bueno venga hay un poquito más cerca un poquito más cerca un poquito más cerca y vamos bien fíjate hasta que hasta que se ha metido el tío en las nubes eh un poquito más cerca parece que tendremos que ir 30 nudos más rápido que él y parece que vayamos parados ahí empezamos a ver un poco vemos la cesta tendría que haber unas luces aquí para el probe pero bueno no las voy a mirar ahora cortamos un poquito por ahí el tío va 300 eso me ha dicho o sea que ahí tendría que estar acercándome un poco más cerca todavía este es el infierno absoluto gente o sea yo creo que más que más que a 300 yo creo que debe estar 320 no si si que es verdad que mira ahora termina de hacer el viraje ahora se va a parar otro lado esto es lo que pasa con los tanques de la IA sabes que no te ayudan no se están quietos vamos a hacer el pre contact ahora el contact venga a 316 se aleja ahora vuelve a ir hacia la izquierda esto es lo que pone nerviosito a mí de de estos tanker cuando los pongo yo en el editor te ayudan porque van rectos y se estabilizan pero cuando los pones en la IA cuando los pones en la IA no solo no te ayudan sino que 317 se acerca vamos a ir pillando un poco los ritmos ahí me voy acercando aquí hay mucho menos margen que en el otro tanker 316 317 nos tendremos que mover 318 cortamos por ahí 317 316 ahí estamos moviéndonos en esos márgenes 317 318 cortamos ahí un poco vamos conecta vamos 15 no sube la velocidad un poco corta ahí corta ahí corta ahí hay muy poco margen eh muy poco margen corta ahí corta ahí corta ahí uy mete 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 no sé hasta cuando hay que llenar eh ¿cuánto hemos llenado? 7000 y pico voy a llenar un poquito más pero esto es bastante infernal eh vamos ahora supuestamente aterrizar en el tanque en el portaaviones entonces no necesitamos llenar a tope pero quitamos esto le llena poco eh marchal sería la 3 vamos a decirle que abortamos el refuel y nos vamos con este vale ya estoy en marchal ya estoy en marchal vale ya está el portaaviones a ver vamos a poner aquí el SA el tiene 7.0 yo tengo 7.7 está bien 211 a ver que nos dicen la 2 vale este no es para nosotros pero bueno marchal el radial el 3-0 para vernos otros madre mía demasiada información A ver yo, demasiada información Radeal 3-0-3 Ángeles 9 Vale, hay que ir hacia ahí A 24 millas de Takan Y 9.010 Creo, ¿eh? Red Eye 7-0-1, Case 3 Recovery, CV-1-7 Dispatch Final Bearing 2-1-1 Mothers Altimeter 2-9-8-3 Marshall on the 0-3-0 Radial 2-5-DME Angels 10, Push Time 5-0 Marshall Red Eye 7-0-1, Roger Lo estoy haciendo bien, ¿eh? Fíjate, el resto está yendo hacia ahí Por ese radial Voy a hacerlo yo también De hecho, voy a interceptar el radial Voy a esperar a que pasen Y una vez habían pasado Subirían 9.000 pies Vale, están yendo por este radial Y a 24 Que es justo ahora Porque ahora se van a dar la vuelta Por aquí, ¿ves? Se están dando la vuelta Están haciendo la Marshall por ahí A ver si voy a chocar Voy a esperar a ir por abajo Que no me chocaré Y luego subiré Y supuestamente vamos a hacer la Marshall por aquí Mira, ahí está el jefe 6.4, cabrón Si yo tengo 4.5 Guau Estoy en la mierda, tíos Estoy en la mierda Voy a meter A pillar el radial, por si acaso Este es el jefe Este es el jefe Ahora enseguida me llamarán a mí Voy a interceptar este Ahora este, este soy yo Vale Platform Es a 1.200, creo Así que Quitamos el piloto automático De actitud Y vamos bajando Cortamos gases Vamos a poner aquí también el ILS Y vamos a interceptar el radial Nos da igual lo que hagan estos Así que bueno De todas maneras, esto sí lo voy a poner a 5 Ahí está Y vamos bajando Y vamos bajando Y a 1.200 salemos platform Vamos a ir mirando un poquito más a la derecha Este es el Este soy yo Vale, platform Approach 5 Approach es el 4 Aquí pone el 5 Al el 5 Hay que darle al 5 Al el 5 Ya estaría 5 Como que se me pasa Ahí Voy a quitar el piloto automático Hasta 1.200 hay que bajar Hasta 1.200 hay que bajar 1.300 Vale Cortamos Voy a bajar ya el gancho Porque sí Luces no se ponen Vamos a ver Vamos a ver Voy a subir un poquito Best speed Que sería 250 Gracias Todavía estamos a A 9 millas A 9 millas Si, los 150 está bien Vamos a bajar un poquito Vamos a poner flaps Mira, hay alguno que ha entrado ya Vamos a bajar el tren Aunque estemos un poquito lejos Estamos lejísimos pero bueno Ahí estamos configurando Mira que no se caiga eh Hemos bajado a 1.700 Vale Vamos a volver a 1.200 Seguimos bajando Es un infierno eh Subimos el morro No se ve nada eh No se ve nada eh Ahí está el ángulo de ataque Subimos gas Ahí Hay que ponerlo a la derecha Ahí Hay que ponerlo a la derecha Exactamente 137 Ahí estamos en línea Un poquito más a la derecha Hay que subir un poquito Hay que ir a la derecha Hay que ir a la derecha Voy a subir un poco esto. Tendría que haber puesto esto en modo noche. Me estoy quedando ciego. Pero bueno. Problemas del primer mundo. Ahora mismo no pienso soltar los mandos. A ver, estoy... Tengo que ir a la derecha. Tengo que ir a la derecha. Ese es el megaviento que hay. Ir a más a la derecha, joder. ¿Por qué no avanza a la derecha? Debe ser por el aire. Que son 40 nudos de viento, eh. Pues ponte más a la derecha. Ahora parece ya que quiere... Ahora ya parece que quiere más o menos. Pero aún así, eh. Fijaos cómo se mueve esto, eh. Fatal, fatal. Qué horror. Aumentar un poco esto. Encima estoy bajo. Estoy bajo. Voy a subir un poco esto. Y más a la derecha. Hay que llevarlo. Ahora empiezo a estar en el glide path. Bajamos un poco. Seguimos estando descentrados. Pero es que da igual que ponga el portaaviones a la derecha. Es que no quiere... O sea, el portaaviones lo estoy poniendo a la izquierda. Bueno, así no, no quiere. Vale, ahora ya parece que estamos. Estamos en glide path y descentrados. Pero estamos en glide path. Más o menos. Fíjate qué aire hace, tío. No consigo mantenerlo centrado, eh. Estoy yéndome arriba. Uf. Esto es imposible. Estoy alto. Ahora empiezo a estar más o menos centrado. Pero todavía está el portaaviones descentrado. Más a la derecha. Un poquito power. Ahora estoy... Tengo que bajar bastante. Ah, y más o menos lo veo. Veo, veo, veo la pista. Veo la pista, pero... Vale, la veo, la veo. La veo. Estoy alto, estoy alto, estoy alto. Hay que intentar pillar otra vez la senda. Me va a decir el... El deseo que no me flipé. Fíjate cómo se está moviendo esto, eh. Vale, estoy centrado. Estoy centrado, pero estoy alto. Vamos, lo estamos llevando. Ahora un poquito más arriba. Eso es, perfecto, perfecto, perfecto. Centraro. Entraro. Entraro. Ahí estoy. Estoy centrado, eh. Estoy centrado, aunque se mueve como su puta madre. Vamos. Vamos. No me jodas, eh. Estoy centrado. No me jodas. Venga, céntralo. Céntralo un poquito más arriba. Estamos ahí. Estamos, estamos. Vamos, mételo. ¿Cómo que pichindec? Vale, igual que en el libro. Tren dentro. Tren dentro. Vamos arriba. Vale, esto es igual que en el libro. Íbamos bien. Podríamos haber enganchado, pero ¿qué ha pasado? Que la tormenta ha movido La cubierta del barco Por debajo de nuestro gancho Y nos han dado el wave off Así que vamos a viento en cola Y lo intentamos otra vez O sea, si ya no es suficientemente difícil Ahora nos vamos a 2000 pies Conservamos el combustible como sea Tenemos 3500 libras Vamos a ir lejos Y lo intentamos otra vez como sea Vale, me está marcando rojo parpadeante Y creo que tengo que irme hacia la derecha Voy a ponerlo a la derecha 2.7 Me voy al carajo Buah, no No nos dejan aterrizar Vale, tren arriba Flaps arriba Vamos a poner Heading 340 Hay que ir a departure frequency Me ha cambiado Departure frequency cual es A ver si no voy a llegar Departure 1 Así que vamos a darle al 1 Y le damos Quitamos el ILS 343 Vale, nos tenemos que ir al alternativo Venga, 343 Si, si, bingo, bingo Ya lo sé Vamos a subir por lo menos Hasta el 10.000 pies Y cuál sea el alternativo Diver Waypoint 2 Diver LCRA Yo que sé 343 No sé si me van a decir ahora Donde está O qué taca es Raven 405 Weapon Skipper, estoy en mi profile ¿Quieres volver mañana o mañana? Seas están grabando Así que la palabra Ahora es mañana Vamos a enviar un mensaje Pero dicen que esperamos Una desgracia tarde Vale, o sea Ha dicho el tío ¿Quieres que vuelva esta noche? O mañana Ha dicho no Vete a pasar la noche ahí Vale, vamos a ver 343 Heading 343 Enter AP Heading selected Vale ¿Dónde está el alternativo? Vamos a ver El alternativo es Acrotiri Si miramos el mapa Acrotiri Mira aquí 107 107 es el Takan Mira aquí está Rápido en 405 Switch en Acrotiri 2, 3, 5 O sea 1, 3, 5 Vale Entonces vamos a ver Acrotiri Es 107 X-Ray O sea Vamos a ir a Takan 107 Enter Y el Acrotiri Nos han dicho que es No sé qué 2, 3, 5 Decimal 05 2, 3, 5 Decimal 05 A ver cuál sería 2, 3, 5 Decimal 05 Aquí está 2, 3, 5 Decimal 05 Este es Espacio Ahí está el Takan Está a 40 millas Vaya que vaya el lío Claro es que a fin de cuentas Estamos en otro país Necesitas tener El permiso Y todo el rollo Aquí está 2, 8 Está 2, 8 Se va a ser 2, 8 Vale Este es el rumbo de pista Vamos a mantener aquí Vamos a bajar la potencia 32 millas Llegamos Por los pelos Pero llegamos Este debería ser El rango de pista A ver Un momento No sé si me va a dar Alguna otra pista Elevación Vale Pista 2, 8 ILS 109, 7 Pero no podemos usar El ILS En este avión Solo ICLS Bearing runway 2, 8 ¿Cuál he puesto? CRS Sería 2, 8, 0 Ahí está 2, 8, 0 2, 8, 0 2, 9 3, 9, 800 Vale 3, 9, 800 Ahí está Vamos a bajar a 2,000 Cortamos totalmente Gases Ahí estaremos En más o menos La senda No puedo utilizar El ILS Porque este no tiene Sí que vamos a poner El hook bypass En modo field Landing lights Anti-skid Me he dicho que lo ponga Importante Que tenemos La presión En modo portaaviones A ver Que sepáis Que esta misión Está escriptada Para que pase esto O sea En el libro Pasa algo parecido Y esta misión Hagas lo que hagas Te va a hacer esto Tú tienes la sensación De que la has liado Pardísima Pero Hostia Que se me va a pasar Tengo que bajar a 2,000 Corto ahí Estamos a 10 millas Vamos a ir virando ya Bajando ahí No sé de un pimiento Aquí no puedo hacer Una rotura Por la noche Vale Ahí estamos No veo la pista todavía Pero tengo que ir Más o menos Ahí Hacia esa dirección Seguimos bajando Ahí veo la pista Y ahora pista Quita el radar Que no hace falta Madre mía Madre mía Que lluvia Madre mía Que vientos Vale Flaps abajo Tren abajo Y vientos infernales Hostias Que nos coño A ver si ahora vamos a liar En el último momento 283 Uy vamos muy rápidos Vamos muy rápidos Vamos muy rápidos A ver A ver A ver Ahora 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 está empezando a bajar Madre mía Me he puesto nervioso Madre mía Que pasa ahora Va super Pero fijaos que vientos Pero fijaos que vientos Vale Ahora por lo menos Llevamos en velocidad De landing Pero Pero esto que es Tío Pero esto que 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 puta mierda es Pero mira como voy 146 Bueno por lo menos En landing voy bien Pero mira Que tengo que ir Estás de broma O que Esta es la primera misión De la campaña Tío Esta es la primera misión De la campaña Sabes A ver Mira como tengo que llevar El morro Que parezco un helicóptero A ver si en el último momento Puedo Puedo más o menos Meterlo Aquí me conformo Con Con cualquier cosa 140 Hay más o menos Como pueda tocar Como pueda Saco flair Oh dios Pero no lo he roto No lo he roto No lo he roto No lo he roto Estoy ahí Estoy ahí Estoy ahí Estoy ahí Frenos 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 Diferenciales No lo he roto Vale No es Westering Ahí está Oh Chaval No se ha roto Eh Hostia que se me sale Que se me sale Que se me sale Ahora con las vistas Estejas Que la liamos ahora Amigos La liamos ahora A ver Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Flaps arriba Aerofrenos dentro Pero que me estás contando Tío Quien ha hecho esta misión Un puto psicópata Aquí Aquí Y avisamos de que estamos aquí Esto es para avisar a los colegas Miran los que vacilones Have fun Dice O sea Que pasas aquí la noche A saber dónde Y mañana Igual Igual Nos sigamos Aquí Dice Nos vemos en el Oat Club La primera ronda La pago yo Ya te digo Después de una noche así No creo que les dejen beber Pero no lo sé En el portaaviones No lo sé Pero Tío El cuerpo te pide una birra Bueno tío Hasta dónde Nos vamos a ir O sea Vamos a ver Ya tiene que estar a punto De girarlo Y nos vamos a Acabar La base aérea Vamos a darle un poco de espacio Para que no se me clave De frenos Y me lo lleven puesto ¿Te imaginas que ahora Me choco Y no puedo completar la misión? Imagino que uno de estos Me lo dejará meter Está muy bien hecho El tema de la visibilidad De que cuando no hay luna Y está nublado Es que no se ve Literalmente nada O sea Yo estaba Este tío Hombre este tío Tendría que haber tenido Algunas luces Eso estaría bien Algunas luces Para poderlo ver Porque yo lo tenía al lado Y no No lo veía Y tampoco se veía La caída de rodadura A ver si esto es una base aérea militar También es verdad que Las luces no ayudan Si quieres evitar que te bombardeen No vas a llenarla de lucesitas ¿Qué es esto? Bueno Ahora me imagino que se meterá Uno de estos Y yo detrás Aquí están los camioncitos Muy bien La misión guapísima Encantado todo Como lo han hecho Los scripts Las voces Súper inmersivas Así es como debe ser De CS World Cuando estés en single player Este es el tipo de experiencia Que te puedes tener en single player No todo es multijugador Mira que ahí están los tíos Vamos a poner La rueda en high Para el portaaviones Ahí Soltamos Los estoy dejando ciegos Es lo que hay tíos Es que si no No veo Y aquí lo tengo que dejar A ver Aquí me dirán que lo deje Y por aquí ¿Paro? Uff No estacionamiento Bienvenido a Crotiri Vaya noche infernal Vale Misión complete Vamos a apagar Uff Vamos a apagar el motor Supuestamente hay que dejarlo en idle Durante 5 minutos Antes de apagarlo Pero este rato de taxi Ya han sido 5 minutos Por cierto Gusto al final de todo No sabía que daban puntos Pues me han dado 90 La verdad es que no sé Si el 100 es el máximo No sé en qué basa la puntuación Yo pensaba que no lo había hecho tan bien Pero Se ve que sí que ha estado bastante bien La verdad es que la misión Era jodida de narices Bueno amigos Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Creo que puedo hacer una serie De las misiones De una en una Como van siendo Me ha parecido increíble De lejos La mejor campaña Que he volado en DCS En mi vida La verdad es que Soy super fan de crearme Mi propio contenido Hacer mis propias misiones Disfrutar con el online Pero es que Estas campañas De esta calidad Hay que volarlas Y la experiencia es brutal Una vez que ya tienes Mucho manejo Y mucha soltura Con el Hornet Porque hace falta Tener el máximo nivel Para poder hacer Cierto tipo de cosas Porque realmente Se pasa mal Y sobre todo La primera vez que lo vuelas No es lo mismo Que crearte una misión Tú saber lo que va a ocurrir Que no cuando te haces esto Sin saber lo que va a ocurrir Que realmente Puedes flipar bastante Con todo El mal tiempo La tormenta Ya digo En el libro Las pasan putas Incluso tienen que poner la red Para pillar a un Hornet Que luego después de poner la red Se queda destrozado Eso siempre es así Y en fin Me ha parecido una pasada Y seguramente Haremos el segundo día Y además son correlativas A ver qué es lo que pasa Porque en el segundo día Seguramente tendremos que empezar Desde aquí Espero que haga mejor tiempo Y esperen a que pase la tormenta Sin más Si os gusta Ponérmelo en los comentarios Decidme lo que sea Espero que os haya gustado Que veáis que yo también sufro Que yo también Lo paso mal Que yo también Sudo Porque soy humano Y nos veremos En futuros vídeos En Overspeed Hasta luego gente